No me lo cree Vale, gracias Así es como se le maximiza las habilidades a Kain, vale Se le maximiza la Q, la W y por último la E Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16 Al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E Juego con Flash y Smite Estos son los objetos más utilizados con el Kain azul, vale Con el del daño Se empieza con el imán del cazador, poción reutilizable De ahí encantamiento del guerrero, botas de movilidad Filoscuro de Dractar, filofantasmal de Yeomu Luego el rostro espiritual y por último ángel de la guarda Y luego como agentes secundarios están en la cochilla negra Filo de la noche y fauces de Malmortius Estos 3 se pillan dependiendo del equipo Si tiene mucho tanque, si es contrapeso o similar Aunque este ítem se suele cambiar por rostro espiritual, vale Perfectamente se puede coger este en vez del rostro espiritual Pero bueno, para gustos, colores Bueno, esta es la rueda más utilizada con el Kain Vamos a ir con el azul, así que vamos a ir con Shades a oscuras Si fuéramos con el rojo podríamos ir con Conquistador Pero bueno, lo demás Ya impacto repentino, colección de globes oculares Calzón incesante, brujería, trascendencias, avicina tormenta Y luego aquí fuerza table las dos Y defensa armadura Y vamos a ir con la skin Y a ver qué tal Voy a ir con el azul imaginaos porque ya tenemos Tenemos a Leona que es tanque y tenemos a Rene que quieras que lo aguanta bastante Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Kain, vale Vamos a pegar, no sé, el Kain rojo El azul, que diga Vale, hemos debiletado a todos los pollitos Y luego vamos a aprovechar el tema de la Q para Para farmearnoslos a todos a la vez Básico, habilidad, básico, habilidad, ya sabéis Vamos a tomar eso en la poti No, no quiero usar el smite Me gustaría usarlo contra el bicharrío Bueno, qué coño contra los de abajo Me parece el bicharrío Siempre se me olvida, tío Como lo hago, volvieron a cambiar el timing Del bicharrío Aquí nos hacemos al grande Y al del otro lado Y ya está, tampoco Vamos a usar el me con este Bueno, no entiendo nada Primera sangre Vale, puedo ir a bot Pero es arius down Voy Buf, era nivel 1 Hijo de No me lo cree Vale, gracias Qué putada Es que el puto cede de las habilidades, tío Pero bueno Al menos maté a la de Z Y me saqué dos cosechas Así que De otro lado que cabe Es mía, nada Meteor Nos pillamos la botella Que no nos llega para el otro Vamos a ir para top Al usarla he intentado Al menos Meteos en algún Terreno Así aguanta más El tema del timing Uy, el afelio Tengo que con el afelio Como se fede Está muy rota también Hijo de puta Justo Qué asco A los pequeños No nos golpeamos Porque ahora con la W Nos hacemos a los 3 a la vez Bueno, los 3 a la vez no Pero a los chiquititos No, maximizamos la Q De ahí la W Voy a mida ahora Si quieres Pero Uf, es que hostia Está reventando Que luego Que luego Este tío Está muy roto Cabrón Se habrá hecho el bicho Arriba Imagina el eco Ah, no Voy a mida ahora En un momento Espera Deja que me haga el bicho Este Hostia Espera En bot Y peleo Voy a bot Buah Tío Pero es que tienen Toda la vida Tío Uff La misfortune Gracias por seguirme White Voy a va A pot Joder Los putos El puto bodyblock Tío Madre loco Ha sido super vasto Ese bodyblock Lo habéis visto Como me se ha quedado Mi cane En plan Parecía tontito Hostia Oh, que buena No, pero es cane Yo diría De parar Que es cane Bueno Me he quedado Oh, y no muere Vale, si, si muere Vale, worth Encima me queda un aura Me dan almas Vale, bien Ha sido worth it Si, vamos a romper Alguna plaquita Estaría bien Cuidado en todo Que te puede ir No sabes donde Está con el enemigo Y por qué Está muy pujado Esta plaquita No, vamos Yo creo Bueno, está gordito Sí, pero Vámonos Vale, me reza Que de salir El dragón infernal Está Pero es que Puff Voy a hacer Guardea El dragón Leona Guardealo Yo me voy Va, que Me compro cosas Que tengo 1600 de pasta Y ahora vuelvo Hay que ganar Pillarme las botas Tú Pero no, no, no Ya que me lleva Para el guerrero Pues yo creo Voy a gankear A Vodafull Pero porque Es que están jugando Muy, muy, muy Agresivo ellos Tío Y al menos Es casi siempre Una kill asegurada Lo único es Al de la feliz Tío Como tiene tanto rango Con los putos básicos Sí, es acojonante Es que lo del tema De las armas Es un puto Canteo Es de champ Es más Lo van a nerfear Estoy sourisísimo Pero de canteo Por cojones Lo tienen a nerfear Tío Y también la gente Es que no sabe jugar Contra él Porque Ni lo ha usado O cosas por el estilo Es que es la putada Vale, tengo ulti Voy a ir a Vod Pero es que sin Leona A ver si está Leona Vale Ya está bien Va, voy a Vodafull Si quieres pegar a mí Ya lo matamos, eh Porque no tiene nada de mana Nada Vamos a por Leona Vamos a por Leona Vamos a por ahora sí Go El puto ¿Por qué no puedo No podía tirarle la ulti, tío? ¿Por qué cojones, tío? Ostias Lo he hecho más que nada Porque digo Al menos me pillo La cosecha oscura Y a ver si puedo Pero no Lo que tenía que haber hecho Habría sido Tirármela, eh Intentar esquivarla Pero el cabrón Sí que se ha tirado un rato Vale, tengo para las botas Perfecto El azul Ahora sí, chicos Ahora bien No lo he divertido Es que mira Cómo corre con la misma Hostia puta Loco Entre las botas Y esto Voy a contar Tenga la yumu Ya veréis Vuelvo a bot ahora Con los cojones Es que me están picando Los de bot Voy, eh Voy Go Joder, chaval Puto CC que tienen Guau Me ha gastado todo Ahora yo creo que podéis Vosotros dos Matarla Lo bueno es que con el Tiene azul Puedes utilizarla Con la W Juntas ¿Crees que no? Sí que gana bastante Hay una frutita Bien De puta madre Voy a mid ¿Vale? Esta fue olvidada Pero si quiere Ay, coño Salí sin querer No Esa sí que se ha arriesgado Pero bueno Ahora voy a bot, eh Vale Le he robado el blue a este Voy, eh Voy Vale Buenísimo, chicos Pues lo podía haber matado Que me gustaría Al menos Tirarle la W Pulsar la línea a full Ay, que no va aquí Que no va aquí Ay, me comió la pared Ay, justo tiré la ult Y no me ha servido nada Bueno Está bien El Drake, eh Estaría bien hacerse Bueno, sí Hay que estar aquí Vamos a romper esta Placas Beca, beca Vamos a imaginar Para curarme Ay, qué pena No le he dado tiempo Para otra placa Vale Vale, el eco está aquí El eco quizá Entra ahora Hay que tener cuidado Este no lo tiene Guardado No saben que esté aquí Pero No creo que Que se vayan a meter Así que No he tenido Guardada Ninguna Ninguna planta Yo creo que Paso con la Con la lente Del oráculo Lo único es el Drake Es que se lo van a hacer ahora Porque había Hemos vaciado todos Diana, si puedes ir Al Drake Conmigo Vente ya Si puedes Yo en un momento Llego Vale, perfecto Cuidado que viene el Mirras Este por ahí Cuidado que me tengo un huevo Yo no sé Tengo miedo Vale, perfecto Buah, buenísima chicos Muy buena Renek Vale, vamos a tirar esto Encima le robé Hostia, me está dando What? Que cojones Tiene este aluminio Mierda Me ha adelantado demasiado Vale, buenísima Ok, ok Puta madre Bien, bien, bien Las cosas no van mal Dentro que cabe, tío Vale, intentad romper el bot Tened cuidado Que no sé dónde están No sé más dónde están ninguno Me gustaría hacer melólogos también Encima subí el nivel Sí, puta madre Ok Ok Vale, va, que No mueras, eh Que no pueden tirar Mira, ahora Vale, vamos a hacer nada más Bueno, no, 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 no Verdad Estoy con el azul Y me estoy pillando Anda que yo también, tío Que idea de pinza, tío La puta costumbre De pillarme La mítica build Vamos a ir a por el Staragos, tío Yo también Yo también me he pillado La gema de violadora Me he costumbre Y pierderme Baterio, favor Vas a ir a por el Philokuro Y a por el Y a por la Yomu Además, ya que vamos bien Si fuéramos mal Quizás también lo replanteaba Pero yo en todo bien Así que ¿Cómo vamos? Intenta tirar la W Antes que la Q, ¿vale? Más que Q, W, 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 Q Mejor Voy a pusear Ahora que estoy ahí Urgoth estaba por aquí Lo acabo de ver Digo, a lo mejor está débil No, tiene toda la vida Hostia puta Óbriate Eh, está el mierda Es este por aquí, eh Hola, Feliuz Nada, nada, vámonos No, no, Rene No te metas, Rene Pírate, pírate Vale, su red sale ya Así que se lo van a intentar hacer Espérate aquí conmigo Eh, Rene Vente conmigo ahora Que no te vean los minions Vale, acaba de aparecer su red Vamos Vale, va Se ha ido para atrás Perfecto Pues no hago el red Hijo de la gran puta Qué asco de combo, tío Puta ulti ese, tío Deja entre Los dos putes de Stony y tal No me han dado tiempo a tirar La puta ulti Jode mucho el puto Pai La puta de Kane es eso El CC El CC me jode muchísimo Vale, pero ahora se le ha worth Al final, así que Vale, buena, chicos ¿Cómo se le oye, Ignacio? Su madre La jugada que me acabo de hacer No, tío ¿Se han rendido? Sí, loco Putada, tío Bueno, yo no sé Yo creo que esta partida La sugo Así que ya sabéis Si os gusta, like Si no os gusta Y dislike Esas mierdas Seguidme en las redes sociales Y todas esas vainas De siempre Chaito 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 ¡Gracias!